Este domingo, 9 de marzo, la diócesis de Matagalpa se enorgullece al recibir al nuevo cardenal de la provincia eclesiástica de Nicaragua, su excelencia, Leopoldo José Brenes Solórzano, pueblo católico. Nos reuniremos en el atrio de la Iglesia San José a las 8 de la mañana. Seguidamente saldremos en peregrinación hacia la Santa Iglesia San Pedro Apóstol Catedral y a las 10 de la mañana, la Santa Eucaristía, presidida por el cardenal Leopoldo José Brenes. ¡Viva nuestra Iglesia Católica! 90 años de permanente emisión, conducidos por la mano del Señor.